¡Soy Alexa Guzmán y este es el primer avance de Fanáticos Plus! Bienvenidos al primer avance de Fanáticos Plus. Hoy, toda la previa de la jornada 18 del torneo Apertura 2016, Alianza recibe a Metapan en el Cuscatlán, donde buscará continuar con su buena racha de partido sin perder. Águila visita el estadio Las Delicias, podrá robar los tres puntos a Santa Tecla. No te pierdas nuestro segundo avance. Con más información, recuerda a las 9.30pm Fanáticos Plus por Canal 21.